¿Qué tal amigos? Un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para todos los públicos de este programa, para la gente que nos ve a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo y para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Muchas gracias y muchas gracias para la gente de aquí, del Solar, la gente que nos ve aquí en la República Dominicana todos los días, todas las tardes. Es un placer, un honor para mí compartir esta nueva entrega con ustedes y vamos de inmediato con lo que tenemos para hoy. En estos últimos meses hemos estado hablando de cómo vemos la judicatura, cómo vemos las decisiones de algunos tribunales y cómo eso mata la esperanza de mucha gente. En definitiva, todo aquel que se ve involucrado en cualquier situación con la justicia lo que quisiera es tener garantía. Un juez se supone que es un tercero imparcial cuyo único compromiso está con la verdad y con la ley. Se supone que si hay dos partes en conflicto y al amparo de la ley una de esas partes tiene razón, la gente está confiado en que ese juez va a reconocerle la razón. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí en los últimos tiempos es preocupante. No significa que todos los jueces estén en la misma tesitura, pero hemos visto que cuando se trata de gente de influencia económica, política, no es lo mismo que cuando se trata de una gente de abajo. Vemos que ese celo que tiene la judicatura, entre comillas, por el debido proceso, por el respeto al debido proceso, por el respeto a los plazos penales y todo eso, pues es solo para un grupito pequeño. Ese grupito que tiene altas posibilidades. Aquel que no tiene nada, ese no cuenta para ser mirado con ese celo de defensa de sus derechos. No quiero decir necesariamente que el tema que voy a tratar acá, los jueces que dieron ese fallo vayan, estén vendidos, ni parcializados, ni nada de esto, pero por lo menos se trata de tres jueces y uno o una de los tres entendía que ese no debió ser el fallo. Una de los tres jueces que conocieron el caso. Para un poco ilustrarles sobre este caso, voy a contarles que en la comunidad de Punta Rusia, en Puerto Plata, hay una señora que dice haber sido afectada, que se le tumbó su casa sin una orden, sin fuerza pública, y que supuestamente eso lo hizo, lo ordenó un diputado del Partido Revolucionario Moderno. Se trata de la señora Lucila Nelly Capellán, que dice que el diputado del PRM, dice ella, Gregorio Domínguez, ordenó de manera ilegal, sin el debido proceso, tumbarle su casa. Ella hizo todo un periplo, llegó, porque imagínense ustedes, de una hija de nadie, ponerse a demandar a un diputado acá, querellarse contra un diputado, cuando el diputado tiene, además de influencias políticas, tiene jurisdicción privilegiada, y donde va es a la Suprema Corte de Justicia, previo a un proceso en el Ministerio Público que pudiera ser incluso desestimado. En este caso, voy a comenzar con lo que ella tuvo que hacer. Ella tuvo que ir porque le pidió al señor Pacheco, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que la recibiera para ella mostrarle lo que había hecho el diputado, o lo que ella dice que había hecho el diputado, y nadie la recibió. Entonces, ella tuvo que, con una cadena, ligarse a la verja del Congreso, y bueno, vamos a compartirles lo que ella dijo ahí. Ese señor, anda con una bandana de delincuencia, me mató todo por el mundo, con manchetes, con armas ilegales, para que hoy la justicia no haga nada. El señor presidente de la Cámara de Diputados, es el primero que tendría que estar aquí recibiéndome, y no me recibe. El frente se da, no le falta. Acá una persona que viene con daños, con muchos daños, una cuarenta familias le ha quitado su tierra, quizá, quizá, con títulos falsos, delincuentes falsos, gente con ocupación de sesenta años, señor, con una tierra de sesenta años, interrumpidamente quiere decir que esa tierra no tiene dueños. ¿Usted me entiende? Dos, seis familias que se han quedado sin comer, no pueden producir sus productos. Mi nombre es Mélica Bellán, yo soy de una de las afectadas, que me destruyó una casa a nivel de plato, y me dejó en la calle. Él me tuvo la casa de 27 de marzo, y todavía las autoridades de aquí no han disfrutado. El diputado Gregorio Domínguez Domínguez, diputado del PRM, de quien me dice ese de marzo, de la calle. Un machete con pistola con los delincuentes, estero hondo, junto con la encenada, un abusador delincuente, eso es lo que es, un delincuente, me tumbó una casa, una casa, me la tumbó a nivel de plato, en plena pandemia, sin una orden del fiscal, sin nada, ese buen abusador, abusando de poderes, ni la mujer, mandando a desalojar casa. ¿Usted cree que es posible que un diputado, que se haya juramentado para hacer ley a favor del pueblo, y lo que hace es actos delincuenciales? Yo le pido al señor presidente, que ya está bueno, que está bueno de aguantar a ese diputado, dando mal ejemplo, y abusando de aquellas personas, infelices, que no tienen defensa. Bueno, esa es el alegato de la señora, que el diputado Domínguez, le mandó a tumbar su casa. Yo no, no tengo los elementos, para decir que él, haya, había que declararlo culpable, pero, voy a compartirles, la decisión que ha tomado el tribunal, y les voy a decir lo que dice, una de las integrantes. Pues dice, que la segunda sala penal, de la Suprema Corte de Justicia, absolvió, al diputado del PRM, Gregorio Domínguez, de toda responsabilidad, en un desalojo ilegal, la destrucción, de una propiedad, de la señora, Lucía, Lucila, Nelly, Capellán, en la comunidad, de Punta Rusia, Esteroondo, Puerto Plata. Los jueces, miren, es en ese tribunal, de la Suprema, la segunda sala, tiene tres jueces, entonces, los jueces, Francisco Jerez Mena, y Frank Soto Sánchez, declararon al diputado, no culpable, diciendo, que no se probaron, los elementos fácticos, denunciados, en contra del legislador, PRMista, por Santiago, sin embargo, ese fallo, contó, con un voto, disidente, una, de los, tres jueces, que estaban ahí, la, la jueza, María, Gil Garavitos, ella, considera, que sí, habían pruebas, ella, votó disidente, y motivó su voto, y ella, dijo, que, el fardo probatorio, aportado, resulta suficiente, lógico, y coherente, para demostrar, y acreditar, la existencia, de una relación laboral, entre el señor, Domínguez Domínguez, es decir, el diputado, y el señor, Catalino, Martínez, Jaime, que fue, quien ejecutó, ese señor, Catalino, Martínez, Jaime, era empleado, del señor, Domínguez, Domínguez, y dice, la jueza, que se provó, que sí, que era empleado, y que este señor, fue, quien, entiende ella, que por orden, de Catalino, del diputado, Domínguez, destruyó, la casa, de la señora, Nelly, ella, dice, que las declaraciones, de los testigos, eso dice la jueza, que ustedes están viendo ahí, coinciden, en probar, el vínculo, entre Jaime, y el imputado, y así, como una acción, de hechos, que demuestran, la confabul, una asociación, de hechos, que demuestran, la confabulación, verdad, y, el contubernio, entre el imputado, entiéndase, el diputado, y su empleado, para llevar a cabo, el derrumbe, de la casa, que estaba, casi concluida, es lo que dice, la, la jueza, es decir, dos jueces, entendieron, de una manera, y una tercera, no, entendió, de otra, cuando, esa decisión, se toma, la señora Nelly, bueno, ya se sorprende, ofreció, una declaración, al periódico, al listín diario, y yo cogí, un pequeño texto, de lo que ella, declaró, ahí ella dice, verdad, que, eh, Capellán Luna, dijo, estar sorprendida, por la decisión del tribunal, con sus representantes legales, alegando, que con la exclusión del caso, del diputado, se pretende, echarle toda la culpa, a su empleado, y al conductor, de la pala mecánica, que destruyó su vivienda, como si el empleado, como si el empleado, se le atribuyera, que actuó solo, y que, y que pague, por la culpa, para proteger, al diputado, dice, ella, yo quiero ponerles, un cortecito, de la señora Nelly, después, que, eh, le notificaron, la, la decisión del tribunal, saludo, soy Nelly Capellán, la víctima, del desalojo ilegal, y la demolición, de mi casa, por el diputado, Gregorio Domínguez, Domínguez, no estoy de acuerdo, con el resultado, de la Suprema Corte, de Justicia, donde le quieren, echar la culpa, a los empleados, del señor, Domínguez, eh, y hay que ver, si ellos están dispuestos, a soportar, cinco años de cárcel, en, eh, por salvar al señor, Gregorio Domínguez, Domínguez, pido justicia, y pretendo justicia. Yo no puedo decir, que, que los jueces, se vendieron, o que se fueron, que, que fueron parciales, en favor de alguien, yo si le puedo decir algo, en primer lugar, si una jueza apareció, primero, le tumbaron una casa, segundo, no había una orden, para tumbar la casa, una orden de un tribunal, con fuerza pública, para tumbar la casa, la casa la tumbaron, la casa era de esa señora, señora, el diputado, alegaba, que esa tierra, era suya, ustedes creen, que un, empleado, va a coger una pala, por su propio dictamen, y va a ir a derribar, una casa, ajena, eso es, muy parecido, lo que ocurrió, con el tribunal, que, dejó, al señor director, de la ONSA, Manuel Rivas, al que era director, de la ONSA, Manuel Rivas, lo dejó libre, y entonces, condenaron, a un empleado de él, subalterno, que mató, al, al abogado, Junior Ramírez, que era lo que se decía, bueno, que Junior Ramírez, supuestamente, estaba extorsionando, no a Argenis Contreras, sino, al señor, director, de la ONSA, al señor, de la ONSA, entonces, Argenis Contreras, que no, tiene nada que ver, con, que a él, no lo están extorsionando, que es, a Manuel Rivas, viene, coge, mata al abogado, lo secuestra, lo mata, le pone un par de bloques, se lo amarra con cadena, lo tira, en un charco, él solo, porque además, es el único, que ha sido condenado, él solo, pudo hacer eso, y a Manuel Rivas, lo liberan, es decir, que, es una cuestión, eh, extraña, porque, ¿a quién es, que están, perjudicando, que lo están extorsionando, según ellos dicen, es a Manuel Rivas, no a Argenis, si Argenis, que es subalterno, de Manuel Rivas, fue a matar, a Junior, por eso, entonces, no sabe nada, Manuel Rivas, por Dios, entonces, yo me pregunto, en este caso, si, la casa, está en un territorio, que alega ser propietario, el diputado, el diputado, alega ser el propietario de eso, no el empleado, entonces, va el empleado, tumba la casa, y entonces, los jueces dicen, ese señor no tiene nada que ver, el diputado, no tiene nada que ver con eso, no se probó, que él, la mandó a tumbar, eso fue una iniciativa, de esta señora, que hay que condenar al empleado, porque, entonces, cuando, la jueza Garavito, Gil Garavito, expresa, su voto disidente, dice, no, para mí, quedó, evidentemente, probado, la responsabilidad, de ese diputado, en, el derribamiento, de esa casa, de manera ilegal, sin, mediación, de la fuerza pública, pero, Fran Soto, y, la otra jueza, que son mayorías, decidieron que no, entonces, el dueño, el que se va a beneficiar, con que se tumbara la casa, porque se supone, que era su tierra, él dice, entonces, ese no, no paga nada, entonces, el que va a ir preso, cinco años, el empleado que, a quien mandaron, a, a tumbarla, o ese empleado, es un guanajo, que, sin tener nada que ver, con eso, él fue, por su propio dictamen, yo entiendo, que, ser juez, es una cuestión, muy delicada, pero bueno, sobre todo, ser juez, es ser honesto, decente, y sobre todo, pensar que todas las personas, son iguales, y no ceder, ante, el poder, y todo parece indicar, según el razonamiento, de la jueza, Gil Garavitos, que ese fallo, no, no fue justo, entonces, bueno, con una justicia, sí, no son muchas, las esperanzas, que tiene un país, vamos a la pausa, y regresamos, que tengo mucho más.